Somos el primer partido político nacional de oposición, lo dicen los congresos locales, 14 capitales gobernadas, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, donde ya estuve en dos ocasiones y una vez en el Congreso local de Yucatán. Pues es muy claro, ¿no? Somos el primer partido político de oposición en México, no puede ser que estemos en ese nivel en Tabasco, se entiende, esta es la cuna de la 4T, de aquí emergió el primer presidente de Morena y pues hay una fortaleza sin duda alguna de Morena en el estado de Tabasco, muy, muy, muy arraigada, fuerte, pero no tiene por qué estar el partido acción nacional como está hoy. Sin embargo, logramos después de muchos años tener a una regidora en el municipio de Macuspana, donde estuve ayer por la tarde trabajando con las bases, con las estructuras, tenemos un segundo lugar en la elección municipal y una regidora que entró a Cabildo en la figura de Rebeca Tapia.